En esa oportunidad lo que se hizo fue tratar un proyecto de ordenanza que establecía que el aumento para el 2018 sea del 40%, digamos en realidad la reducción que nosotros habíamos hecho durante el 2016-2017 se dejara con el mismo valor de inicio, o sea, esto es lo que significaba que a los vecinos se les estaba aumentando este porcentaje que era muy importante y nosotros planteamos que ante la realidad que están viviendo cada uno de los vecinos y ante la falta de inversión del Estado o puntualmente del municipio en lo que tiene que ver con obras de acuerdo a lo que se recaudó en estos mismos impuestos, no fueron a obras, entonces lo que nosotros decidimos es no acompañar este aumento y poder dar de manera positiva esta ordenanza donde planteaba que la reducción sea también para el año 2018, esto le significa realmente muchísimo dinero al vecino de no pagar y que uno espera que lo que se genere a partir del 2018 realmente vaya en obras, sobre todo lo que tiene que ver con los problemas viales que tenemos en nuestra ciudad y de lo que es la limpieza y los problemas de infraestructura serios que tenemos también. Por eso creo que en este sentido nosotros tuvimos el acompañamiento del concejal Echazú y hizo un despacho por minoría del concejal Roquel planteando que exista este aumento, pero bueno, nosotros creímos que este no era oportuno, así que bueno, ahora pasa directamente a la sesión de la primera semana de noviembre y a esto también tratamos otra ordenanza, como bien decías vos, que tiene que ver con los módulos donde nosotros el año pasado cuando logramos reducir el 50% de estos impuestos a los vecinos, el intendente por el otro lado obteniendo la facultad que es lo que le corresponde, digamos, aumentó los módulos casi en un 70%, esto es lo que le significó, el módulo es para que se entienda es la moneda que se utiliza para el pago de los impuestos, o sea que en realidad lo que nosotros logramos por ahí bajar, lo aumentó por el lado de los módulos, así que lo que sí se estableció ahora a través de una ordenanza es que también la autorización para el aumento de los módulos de esta moneda, digamos, tenga la aprobación del Consejo Liberante. También hubo un dictamen por minoría que fue del concejal Roquel, pero bueno, nosotros hay 6 concejales que estamos de acuerdo con esta medida, lo que sí creo que nosotros venimos trabajando para que el municipio pueda recaudar, hemos generado ordenanzas donde el año pasado le hemos generado más de 20 millones, creo que hay otras maneras de poder generar recursos, sobre todo con los grandes contribuyentes y empresas que tienen realmente ganancias extraordinarias y creo que tiene que ir por ahí no apretando a los vecinos. Un peligro realmente serio, sabemos que estos camiones que están al costado de la autovía tienen que ver con una balanza que tiene la empresa Tombler, y lo que nosotros vamos a plantear a través de una ordenanza en la próxima sesión es el pedido y solicitarle a través de una ordenanza, solicitarle al Ejecutivo Municipal que requiera el traslado de esta balanza a otro sector para evitar que exista un accidente fatal, digamos, en esa zona sabiendo que es un lugar donde se transita con mucha velocidad, más allá que 60 es la velocidad máxima permitida, pero esto no deja de generar un problema serio a los que transitan, a los vecinos. En lo que tiene que ver con algunos proyectos de resoluciones, han empezado a contestar desde el Ejecutivo, pero puntualmente hablando de lo que son los animales, los perros, que es un problema serio que tenemos en la ciudad, tenemos la audiencia pública, que realmente esperamos que los vecinos participen porque las cosas que están pasando realmente son serias, son graves, tenemos jaurías de perros que están mordiendo personas y creo que la audiencia pública es un instrumento que si es bien utilizado, realmente nos va a servir a toda la sociedad en lo que viene, ¿no? Creo que esto va a ayudar al Consejo Deliberante a poder conformar una buena ordenanza a fin de que estén todos de acuerdo, digamos, o se consensúe una medida que haga que se pueda solucionar de alguna manera en concreto esta problemática que realmente es seria.